Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre broma y broma. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido! Y antes de presentar a nuestro querido invitado, un cariñoso saludo de nuestros auspiciadores. Una vez más con nosotros, BioFresh, el mejor alimento para tu mascota, amigo. Ace Ventura, todos los animales que tenía en la casa. El perrito, el gatito, alimento 100% natural. Tenemos las carnecitas frescas, las verduritas de la estación, el tomate cherry y el cotito. Todo eso se preocupan de tenerlo, pero impecable. Porque esta comida, compadre, esta comida es premium. No, no es premium. Es súper premium. Súper premium, ¿cachai? La mujer maravilla, esto le da a sus gatos. Puedes encontrarlo en las mejores tiendas y veterinarias del país, en todas. Si no venden esto, sal de ahí. Y tú puedes además visitar su página de Instagram, arroba biofreshchile.cl. Ahí estamos. Ingredientes frescos, tecnología pura. Saludamos a la mejor casa de apuestas del mundo mundial. Tony Bet, con más de 10 años de experiencia. Aceptan cualquier medio de pago, tarjeta de crédito, tarjeta virtual, débito, hasta efectivo papito. Y ellos además duplican hasta 200 mil pesos tu primer depósito. ¿Quién más te hace eso? Comienza a jugar y a ganar. Métete al link que está en la descripción. Tony Bet, tu amigo que sabe de apuestas. Además, quiero invitar a todos los amigos que se suscriban a patreon.com slash el sentido del humor. Hazte miembro de nuestro canal y así podrás aportar para seguir creciendo. Podrás disfrutar de contenido exclusivo para ustedes. Clínicas de chiste, sketch, preestreno de la entrevista de la entrebroma y broma, antes que todos. Así que, por favor, suscríbete y sé miembro de la familia El Sentido del Humor. Y esos fueron los tropiciadores que siguen con nosotros. Hoy día tengo invitado a un gran comediante que, bueno, ya ha estado acá conmigo muchas veces, pero ahora lo voy a tener aquí de invitado en el entrebroma y broma porque fue hace poquito al Festival Dolmue y dejó la zorra. Dejó la zorra y se ha ganado el, 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 todos los atributos para estar acá esta noche al comediante, locutor, podcaster. Periodista, psicólogo, ha hecho de todo. El gran Marcelo Valverde. Por fin. ¿Cómo estás, amiguito? Bien. Hoy hay tantos años que nos conocemos y no soy periodista. Pero hiciste periodista. Hice periodista en un video. Trabajaste en una radio, hiciste varios pegos. Sí, la he hecho toda. La he hecho toda. ¿Cómo partiste tú en esto? ¿Sabes qué? Primero me gustó la versión que no va a salir, que fue la que dejaste a media de la presentación, donde dijiste que casi que había empezado a hacer comedia. Sí, después me arrepentí. Sí, sí, caché que no quedó la versión final. No, pero en el stand-up sí, po. Sí, porque lo que pasa es que yo tuve como dos periodos, así como de guionista y cuando partí como humorista y ahí hay estado desde el principio. Claro, cuando partiste a hacer stand-up con el Héctor. Con el Héctor. Claro, que él partió antes que tú. Sí, po. Mira. De hecho, él fue el que me dio la... Yo dije, ¡ah! Pero en el buen sentido... Dios, da una señal. Siempre que cuento esta historia queda como que estoy dejando mal al Héctor. No, no estoy diciendo que si él puede, yo también puedo. Claro. Que sí, pero lo decía en el sentido de que él venía del mundo de la psicología. De los securitas. Claro. Estaba revisando currículos la semana pasada, en cambio yo ya en el humor venía hace harto tiempo, solo que guionista. Entonces yo dije, puta, si él se atrevió a pegar el salto, ¿cómo yo no? Y ahí justo empezamos a trabajar juntos en el sentido del humor. Y ustedes trataron de armar un grupo de comedia que duró unos shows y yo se los arrebaté. Dejaste de Vallejo solo. Dejaste de Vallejo solo. Está de cumpleaños hoy día, un saludo. Sí, feliz cumpleaños de Vallejo. El día que se está grabando esto está de cumpleaños. Sí. Y ahí después nos empezamos a actuar juntos. Y ahora tu pregunta inicial, ¿cuál era? ¿Cómo partiste en esta cuestión? ¿Cuándo partió Marcelito se dio cuenta que el humor era lo suyo? Ah, en el mundo de los blogs. ¿Te acordás ahí? ¿Tú tuviste blogs? No, pero leí algunos. Claro, yo tenía mi blog. Joven y alocado. Joven y alocado. Sí. La época joven y alocado, donde estaba la blogósfera. Sí, sí, sí. Que era como paralelo a Twitter. Claro, claro. Twitter eran más los... Los cool. Sí, los más los que querían ser así como populares. Estaba Nicolás Copano solo ahí. Estaba Nicolás Copano en Twitter y Fabricio Copano en blog. Ah, está. Y a mí me gustaba más Fabricio Copanístico. Claro. Entonces me gustaba el mundo de los blogs y ahí empecé a escribir como cosas graciosas. Como cosas de ficción y cosas así. Y eso lo vieron de un diario de Arica y me ofrecieron hacer columnas para ese diario. Entonces ahí fue cuando empecé como formalmente a escribir como columnas de humor, ¿cachai? Con cosas de actualidad de Arica. Sí. Es curioso, yo también tuve un inicio parecido. ¿Sí? Sí, porque yo escribía como unas notas en Facebook, horribles, y que alguien leyó y las presenté en un diario de la universidad y empecé a escribir columnas también. Sí, eso es al final, de verdad, eso que dicen, hay que hacer las cosas. Claro. Como que, claro, por ejemplo, a mí pasó también con Facebook que de la legal le empezaron a leer mis comentarios, o sea, las cosas que yo escribí en Facebook y me dijeron, oye, ¿por qué no escribí para la legal? Y ahí empecé a escribir como, o sea, a mandar ideas para la legal de cosas falsas. Claro. Entonces, eso nunca lo dejé de hacer, pues como escribir columnas para el diario, en Arica, nunca lo dejé de hacer, y entre medio estudié Psicología, pero... Pero en verdad siempre seguí haciendo las columnas y haciendo programas de radio. A través de esas mismas columnas me ofrecieron participar de un programa. Claro, porque tú participaste en la radio jovencito. Sí, pues de hecho yo iba a participar, porque gracias a los blogs se armó como un grupito ahí con dos amigos, mi hermano y yo, y ellos iban a hacer un programa de radio y yo iba a hacer como una columna adolescente, que tenía como 14, 15 años. Ah, ya. Tenía 24. Claro, tenía como 14, 15 años, entonces iba a hacer una columna que se iba a llamar Teens and the City. Ya. Pero como yo soy metido para mis cosas, empecé a participar de la reunión y después se me ocurrió el nombre para el programa y sección, y al final terminé conduciendo el programa. Y mi hermano salió. Y trunqué su camino. Si no, hubiésemos que ir a los hermanos. Claro, exacto. Y viví su vida. Me cagué a mi hermano. A la primera. Porque a la primera posibilidad que tuve... El palomo de la comida. De la roca que es. El hermano palomo. Entonces, claro, ahí empecé a hacer radio, y también nunca paré a hacer radio. Como que, de hecho, un amigo postulaba como estos fondos de cultura, para una cuestión, para grabar como videos, ¿cachai? Bueno, ahora de hecho es como el director de cultura en Arica, pero para grabar estos videos como en lugares de Arica, como de bandas locales, y le metí a él como para gasto extra a hacer un programa para difundir. Ah, ya. Y con eso pagábamos para tener un programa. Porque así funciona en la... ¿Las radios comunales? En las radios comunales. Uno paga para tener un espacio y participa. Por eso después cuando nosotros trabajábamos en una radio y no nos pagábamos, ¿eh? Era como, ah, así funciona. Sí, pues, así funciona. Como no, nunca me... Eso no me hizo ruido. Otra cosa así. Pero eso no. Claro, porque después de... ¿En qué momento decidiste venir a Santiago? ¿Te viniste con la idea de ser comediante? ¿O viniste por la pega de la psicología? No, no. Todo lo contrario. Bueno, el... Mira, no sé si a ti te pasó, pero creo que hubo un momento que me di cuenta que la gente estaba haciendo stand-up en los bares sin ser la gente de la tele, ¿cachai? Claro. No era Pedro, Fabricio, sino que era Pancho Cabrera. Había otra gente, sí. Publicistas, periodistas, ¿cachai? Gente que decidió hacer stand-up y iban a un bar. Sí. Entonces cuando empecé a cachar que estaba pasando eso en Santiago, dije, ah, mira, se puede hacer esto, ¿cachai? Como que puedo partir por ahí sin tener que llegar a la tele primero, ser famoso y después hacer comedia en vivo. Claro. Y ahí empecé a hacer stand-up en Arica. Armé un grupito, armé un taller, hice un taller de stand-up y yo nunca había hecho stand-up. Ah, como toda la gente que hace talleres. No, pero impartí un taller. Sí, pues el taller de stand-up comedy, curso. Uy, curso. Así de provincial, curso de stand-up comedy y salían varias unidades que eran cosas que yo sí manejaba un poquito más, como creatividad, hablar en público, pensamiento divergente, cosas que venían como de la psicología. Claro, claro. Y un poquito de guión, improvisación, como cosas que me gustan. Y ahí caché a un cabro que hacía stand-up en los micrófonos abiertos de poesía, acá en Santiago. Ya. Porque todavía no había micrófonos abiertos de stand-up. Claro. Entonces... De poesía donde la gente aplaudía así. Claro. Y él en eso se metía y hacía stand-up. Y entonces él me contó un poquito cómo era la cosa acá y armaba un grupito. Y como yo estaba metido en cuestiones políticas en esa época más encima, cosas que no vamos a hablar ahora son... Yo pertenecié a una organización clandestina. No sé si te conté eso alguna vez. No, porque yo creo que el requisito de que sea clandestino es que no lo andéis contando en internet. Porque ya no existe esa organización. Ah, entonces hablemos de eso. Y cuando teníamos reuniones, le sacábamos la batería a los celulares, la guardábamos en el refrigerador... ¿Pero y por qué? ¿Y qué estaban planeando? No, la completada del... De verdad, si no era mucho. Las marchas, las completadas... ¿Pero de qué año fue esto? Como para entender el contexto... 2012, 2013, post-2011 de movilizaciones estudiantiles. Ahí como que yo conocí esta agrupación. Claro. Y yo quería pertenecer... Ya, mira. Había un movimiento estudiantil que se llamaba el FEL. Frente de Estudiantes Libertarios. Cuando Libertarios era ser de izquierda. Claro. Y ahí... Pero yo caché, que había otra organización. Ya. Porque estaban estos cabros... Estaban estos cabros, pero habían como unos viejos que se juntaban con estos cabros. Ah, no sé. Y dije, ¿quiénes son estos viejos? Y estos viejos pertenecían a otra organización, pero que era ya más como sindical de trabajadores y yo quería pertenecer a eso. Sin trabajar, ¿querías estar en un sindical o no? Exacto. No sé, no quería ser peca sindical, pero no quería estar en un sindical. Claro, porque para ser tu indicador hay que trabajar. Claro, hay que trabajar. Y me han sido para ir a reunión. Claro. No quería apoyarlos. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué hice? Cuando estaba casi saliendo de la U, me metí al FEL y salí. Entonces, del FEL pasé a esta otra organización que era clandestina y guardábamos las cosas. Pero, ¿por qué lo hacía clandestino? Es que era gente que venía del... Por ejemplo, había un compañero ahí que venía del Frente Patriótico Menor Rodríguez. Ah, ya. Entonces, los fantasmas... Claro, claro. Entonces, por eso era como clandestino, porque creían que es lo que estaban haciendo. Y no vendían copete a escondidas. Era una bote. Como un clandestino. No, era... O sea, era una cosa clandestina. Lo que me da risa es que en las ciudades, no sé si será, estoy estigmatizando a todas las regiones, pero en Los Ángeles hay varios clandestinos. Sí, po. Y que me da risa es que todos saben que son clandestinos. Sí, po. Lo dice botillería afuera. Pero se nota que hay viejos curados en la puerta. De hecho, hay uno que se llama El Clandestino. El Clandestino. Entonces, me da risa que... Sí, po. No, y de hecho, en Arica había una bote que era clandestina. O sea, que cerraba a las dos, pero seguía vendiendo en la noche. Y todos sabían. Claro. Y los pascos llegaban cada cierto tiempo y les sacaban partes. Pero ellos vendían tan caro en el horario clandestino que subsidiaban los partes. ¿Cachai? Como que dentro del negocio estaba considerado ese gasto. Claro, claro, claro. Es como lo de gente que se va a presa y sabe que van a estar una semanita, pero puta, para lo que gané, vale la pena. Bueno, la tía andaba en bitacura. Ya, mira. Andaba en bitacura con mi señorita. Tenía una hija hospitalizada. Ah, claro. Ahí está bien. Pero en bitacura. Pero en bitacura. Y se fue a hacer un apendicitis. Qué raro. Qué raro, ¿no? Y después de haber peleado con el pololo, porque muy raro. Esa historia nunca había... No, pero era apendicitis. Esta sí. Y había una cuestión donde había una weá suchería, qué sé yo, y había una botillería. Ya. Y la botillería no tenía reja, weón. Ah, claro. Y yo dije, ¿qué es esta weá? Era una botillería que vendía copete. Y nadie curaba. Pero tú podías entrar a la botillería. Claro, conversar, vitrinear. Y yo dije, esta weá es una botillería. Se no te acuerdo que era el cargato. Tiene otro nombre, como Mercado de Licores. Era una botillería, weón. Pero la... No, y hay alguna que tienen como los copetes así ordenaditos, como con luces. ¿Sí? Sí. Pérala, weón. Nada, pero... Volvamos al clandestino. Clandestino. Entonces, pertenecía a esta organización. Ya. Organización, de hecho, este compañero que era del Frente Patriótico, una vez nos contó que cuando fue el plebiscito, él estaba como en un edificio esperando... Si descadenaba el sí, iba a caer la cara. Este es como el loco Diego 3. Después va a hablar después, el loco Diego me escribió. ¿Te escribió el loco Diego? Me escribió el loco Diego. ¿Desde dónde? Desde su casa. Claro. Pero no le avisaron que había ganado el no, ni el sí. ¿El loco Diego? Ah, estamos... Este loco estaba arriba de un edificio, esperando. Estaba con sus cosas. Estaba esperando y como estaban incomunicados, porque no había smartphone en esa época, nunca supo si ganó el sí o el no y estuvo como dos días ahí esperando arriba del edificio. Hasta que ya vio que la gente se libró y después se calmó todo y fue como, ah, bajemos. Por eso que estamos en democracia. Entonces, con esa historia entenderás que querían ser clandestinos y todo eso. Y ahí, a partir de eso, trabajé en cuestiones políticas y todo, pero aún así nunca dejé de hacer humor. Te gustaba harto la política, además. Me gustaba harto la política. Como pudimos ver en la rutina que hiciste normal. Sí, pues, también. Me gusta... De hecho, me sentía un poco culpable, porque hasta la semana pasada, mi rutina... Los únicos chistes políticos que tenía eran sobre el Frente Amplio. Claro. Y decía, puta, que fome llegar como por fin a una instancia así, y solo hacer como chistes de... Contra el cuello. De la gente que menos mal me cae. O sea, ¿cachai? Como que podría hacer chistes sobre otras cosas, pero no estaba pasando nada. Todo era muy denso, hasta el plebiscito anterior, todo era súper denso. Y justo aparece la cativarría, el Rodolfo Carter, Salaquete... El Tim. El Tim. El Tim, entonces fue como, ah, bueno, bacán. Vamos a poder reírnos de esto. El Tim. De cosas de las que se pueden hacer chistes, ¿cachai? No es... Porque hasta la semana pasada era un homicidio, y está toda la embarrada, y la migración, y todas las cosas. No sé si sigue, pero... Sí, pero esta es otra cosita, alinear. Alinear un poquito. A mí me da risa que mucha gente se enoja cuando hacen humor político, entendiendo como reírse de las cosas y decían como, oye, no me gusta que haga humor político, porque... Habló de las fundaciones. Sí. Era porque las fundaciones pasó el año pasado, porque esta otra cosa pasó la semana pasada, entonces... Claro, sí, exactamente. Eso fue mi mentalidad también, porque también, claro, había gente que decía, ¿por qué no hablas de las fundaciones y del caso no sé cuánto? Pero estás hablando, estás haciendo un recuento de los últimos tres años. Claro. No puedo tenerte un chiste sin alguna línea de tiempo donde te vengo a contar todo lo que ha pasado a nivel político. Es lo que pasó ahora y, por ejemplo, la gente se acuerda, sabe los detalles y se va a reír. Tal cual. De hecho, te acordás que tenía un chiste que tú mismo me dijiste, la gente no cacha mucho eso, que era lo de que Lavín Jr., que deberíamos pedirle disculpas públicas porque todos decíamos, oye, qué flojo, qué flojo, qué flojo, y tenía dos pejas. O sea, estaba trabajando como diputado y para la municipalidad de Maipú, porque no que iba a las reuniones, estaba metido en la cuestión, tenía que trabajar, se levantaba tempranito, llamaba. Igual es súper trabajador. Pero eso no es tan como de... Claro, no, como que tú sabías que con el flófono. Claro. Claro. Entonces fue como ya, eso no porque la gente no lo va a entender. Entonces se hace un chiste de, ¿cómo se llama? Daniel no sé cuánto. O, claro. Del que se fue preso de las fundaciones, la gente, ¿qué va a cachar? No, Crispy cree que es un pollo frito. Crispy, eso, man, cierto, ¿apoco son personajes tan conocidos? Sí, po. Todos estos locos que están metidos en las fundaciones, no son nombres, la policía, no. La policía, claro. La Karen Rojo, la policía y la Cati Barriga. La que salió en el meme, pues, de preciosas. De las preciosas, claro. Claro. Exacto. Sí. Pero me pasa mucho eso, que la gente se enoja cuando le... Pero no sé si esa gente es real o son bots de derecha que están ahí guayando por alegría. Yo creo que no son bots de derecha, pero sí es gente de derecha. Que está en Twitter y que a lo mejor tienen una linda vida afuera, pero que en Twitter se dedican a pelear con esas cosas. Pero me molesta esa gente que defiende ladrones, güey. Como, ¿por qué de verdad? ¿Te molesta que hueven a alguien que robó a Maipú? Porque si fuese de izquierda y lo huevía ahí, gracioso igual. Claro. Ya, ahora sí, igual me pasó en esta rutina por lo menos. Con Rodolfo Carter tal vez hubo más como, oye, ¿por qué no huella del oro también? Pero sí con la gati barriga... Pero es que Rodolfo Carter opinó del Festival de Olmue, quería bajar a Dama Gratis, que era la banda que estaba antes que tú. Entonces era como... no era gratuito. Exacto. Entonces, claro, pero es como, ay, ¿por qué no atacar entonces al oro también? Porque no hablaron del Festival de Olmue. Claro. Mayol. ¿Qué van a dar el chiste de Mayol? ¿En serio? Nadie se rió eso. Ni Mayol, ¿no? Ni Mayol. Claro. En cambio, pero con la gati barriga sí me pasó. Que es cierto que a la gente le gustó. ¿Es tan grosero lo que hizo? Sí. Que hasta la gente derecha dijo, bueno, bueno el chiste de gati barriga, y ahí, y después agregaban, ah, pero y de la fundación y todo, pero se rieron igual, ¿cachai? Sí. Porque estamos todos de acuerdo que gati barriga es lo peor. Es lo peor de esta semana, al menos. Claro. Claro. Igual me da risa que es como Barbie y Oppenheimer juntos, porque es como un juicio a una muñeca. Buen chiste también. Se me ocurrió tarde. Se me ocurrió cuando venía para acá. Bueno, ojalá vinieron a un festival Puzano. Y cómo fue la... Bueno, llegaste acá a Santiago. Ah, sí, pues empecé a hacer stand-up en Arica. Empecé a hacer stand-up en Arica. Alejarte de todas esas malas juntas. No, gracias a esas malas juntas, nuevamente, como yo soy metido para mis cuestiones, empecé a obtener cargos dentro de esta organización. Entonces, después era como el encargado político de la sección de Arica de este movimiento. Entonces tenía reuniones nacionales. Y tenía que venir a Santiago a tener reuniones con otra gente igual de loca que yo. También clandestina. Y ahí yo aprovechaba de hacer stand-up. Claro. Como empecé a seguir a la gente que hacía stand-up acá en Santiago. Entonces le decía, oh, ¿y sabés qué tal fecha voy a Santiago a unas reuniones? ¿Habrá posibilidad de participar de tal show? Ah, sí, obvio. Y me sumaban ahí a la ficha y participaba. Entonces, no sé, un mes por medio, venía y hacía stand-up acá en Santiago y después volvía a Arica. Claro. O a veces tenía reuniones en Santiago y en Valparaíso. Entonces aprovechaba de hacer un show en Santiago, en Valparaíso, volvía. Hasta que fue el Benito, el Benito Espinosa. Ajá. Él era youtuber todavía en esa época. Claro. Así, full youtuber. Entonces lo llevaron a un evento de youtubers en Arica. Y él dijo, ya, pero yo tengo que hacer stand-up. Yo hago todos los viernes como stand-up. Entonces, puta, traten de conseguirme un show allá en Arica. Claro. Y ahí lo contactaron conmigo y yo abrí su show. Y el Benito me dijo, oye, ¿sabes qué? Debería irte a Santiago. Está tirado. De verdad, mi hija está como, dijo, como que te podría ir bien. Me dijo, como que por lo que vi ahora, como que, puta, para el nivel que hay en este momento, así como que por tanto igual es pesando. Claro, sí. Entonces te podría ir bien. Y ahí fue como lo que me faltaba para decidirme y venirme. Como que dije, ya, si él que ya conoce más o menos el mundo allá, me dice que sería una buena idea, le voy a hacer caso. Y ahí me viene a Santiago. Gracias a Benito. Benito Baranda. Benita. Benito Baranda. Benito Baranda al final participó del proceso constituyente. Sí, pues. Parece. Y ahí cagó. Ahí cagó. Como Miguelito. Como Miguelito. Gente tan querida que cagó tan poco. Entonces, claro, yo tenía una pega de psicólogo. Tú estabas trabajando en el cename, además. Trabajaba un programa que trabajaba para cenar. Ya. Y era un programa. No me explico en esos cobrochitos. No, no, no. Es que cuando uno dice cename, el tiro creen que trabajé en la residencia. Así como en la misma. Como en la misma. Como en la misma. Como mi hermano que sí trabaja en eso. Claro. Yo trabajaba en un programa de intervención breve, que es cuando, no sé, un niño le dice a la profe, hoy, ¿sabes que mi mamá me pegó un cachuchazo? Llaman y los meten en esos programas. O el niño llega, no sé, puta, cochino que no se ha bañado. Entonces, los mandan a esos programas antes de que la cuestionen peores, ¿cachai? Entonces, igual era como, no era de alto riesgo mi trabajo. Claro, claro. Era bien piola. Tampoco, igual no se podía hacer mucho. Como que trataba de acompañar, trabajar con los papás para mejorar y todo. Y justo nos iban a finiquitar porque se acababa el proyecto y había que licitarlo de nuevo. Entonces, nos iban a pagar el finiquito a todos. Y justo se dio esto del stand-up. Entonces, dije, con esa platita, me vine a Santiago y con el seguro de esa santilla y todo. Pude, como, vivir tranquilo ocho años que hasta. O lo cual, seguro se sentía. Claro. Sí, bueno, pero unos meses para no tener que buscar un trabajo al tiro y todo. Claro, claro. Y tú me preguntabas y viniste por la psicología de la Comedia. Vine a la Comedia y de hecho me puse como meta no trabajar como psicólogo. Ah, ya. Cualquier pega como pitutito para tener lucas, bien. Pero trabajar como psicólogo no porque si trabajaba como psicólogo me iba a sentir cómoda ahí. Claro, no te iba a ir a soltar nunca. Y el stand-up iba a ser un hobby. Entonces, con esto mismo que te decía La Legal, por ejemplo, me ofrecieron a hacer un programa con La Legal. Que se llamaba Tolerancia 1000 en la radio Súbela en esa época. Mira. Y participé de ese programa. Que era los martes a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces yo postulaba a pega, pero si estaba en... la rechazaba. Para tener libre los martes a las 4 de la tarde, solo para hacer ese programa, que lo veía poquita gente. Pero decía, puta, acá hay algo que tengo que aprovecharlo, ¿cachai? Como puedo buscar una pega así de medio tiempo. ¿Y te llevó algo mejor eso? A nada. A nada. Porque estabas haciendo eso los martes. Y en paralelo haciendo el stand-up. Claro. El stand-up sí me llevó a... ¿Cómo fue? ¿Dónde se te abrió el siguiente camino con eso? El... Mira, yo el mismo día que llegué a Santiago, me bajé del avión y me tenía un mensaje de Benito. De Benito Espinosa. Benito Espinosa. Me llama, o sea, lo llamo y me dice, oye, hoy día voy a estar en un micrófono abierto en la casa en el aire, me acuerdo. Estaba Felipe Blas, que estaba él, no me acuerdo quién más estaba. Y me dice, ¿por qué no te venís para acá para que aprovechéis de actuar? Claro. Y dije, ya, bueno. Y partí para allá al toque. Y así, me bajé del avión y partí para allá. Y tan inmediato fue que todavía tenía marihuana que había traído de Arica en un condón metido adentro del calzoncillo. ¿A dónde? Metido adentro del calzoncillo, aquí en la ingle. Entonces... ¿Cómo te lo guardás ahí, eh? Con el Doraemon. ¿Te acordás ahí ese celular que se te perdió una vez en un calzoncillo? En un pliegue. De hecho, lo ando trayendo acá en la... Una vez estábamos comiendo y me decía, oye, mi celular, güey, hasta acá. Para eso sirve. El problema es que cada vez que me compro celulares más grandes y siguen entrando. Y siguen entrando perfecto. Me dice, soy como la gel, güey, tengo varios celulares. Sí, pues entonces, claro, como me vine rápido del aeropuerto para allá, se me olvidó sacarme eso. Claro. Y me acordé cuando estaba actuando. Entonces, actué, ah, vengo de Arica, bla, bla, bla. Y cuando terminé dije, de hecho, si quieres, ando con pocas lucas, así que si alguien quiere algo, me saqué el condón. Y fue como buen cierre. Entonces, como que causó una buena impresión. Y yo le decía, huete, cabrón, mira, tiene sus cositas. Tiene lo preparado. Sí. Y después ahí me la compartí ahí con los cabros, fumamos afuera, buena onda y todo. Entonces, a través del Benito, después conocí a Lucas, a Socia, ¿cachai? A través de ellos, después conocí a Vázquez, a través de... Antes, conversando así por Facebook, conocí a Mauro Palma, ¿cachai? Y así fue. Y después, a través de Lucas, mira, ¿sabes que yo soy malo para pedir favores? Así como de, uy, puedo actuar, puedo abrir y todo eso. Como que nunca me ha gustado. Me cuesta, más que nunca me ha gustado. Claro. Pero una vez, Lucas Espinosa tenía un show con Pedro Ruminot y Felipe Avello en una universidad. Ah. Y ahí no me aguanté y le pregunté, oye, ¿yo podría abrir ese show? Y me dijo, sí, obvio, ven para acá. Llegué y no llegó Avello. Entonces, la gente que fue a ver a Avello se encontró conmigo en ese show. Oh. Esto será raro. Decepcionante. Súper. Sí, obvio. Pero gracias a eso conocí a Pedro, ¿cachai? Y gracias a Pedro después conocí a Avello igual. Claro. ¿Cachai? Entonces igual fue como... Claro, porque la gente no sabe cómo tú cuidaste a los perritos de Avello. Sí, obvio, atravieso. Atravieso. Sí, obvio, yo conocía... ¿Te atravieso? Sí. En ese... Ahí, claro, conocí a Pedro en ese show. Le gustó y me invitó a telonearlo. Ya. Y después de las siguientes semanas, él tenía un show con Avello y se atrasó. Iba a llegar tarde. Entonces le dijo a Avello que me llamara a mí para que abriera el show y hiciera tiempo mientras él llegaba. Claro. Y Avello me llamó muy humildemente y me dijo así, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Felipe Avello, me decía. Yo trabajo con Pedro. Y bueno, él estaba atrasado. Entonces me dijo que por qué no te llamó. Y dice, sí, obvio, voy para allá. ¿Al toque? Partí para allá. Y ahí le gustó también lo que hacía. Y empezamos... Empecé a abrir los shows de Avello. Y ahí me... O sea, yo no tenía trabajo. Entonces me decía, pero por qué no cuidáis a travieso cuando yo me voy de viaje, me acompañáis a los shows, entonces lo cuidáis. Abrí los shows después de que hay cuidando a travieso, mientras yo actúo. Y como que se empezó a dar una dinámica bonita ahí. ¿Cuánto rato estuviste en eso? Estuve yo creo que como... Como medio año, yo creo. Como seis meses. Sí. De hecho yo me acuerdo que habían... Cuando empezamos a ajustar, había de... Oh, me tengo que ir, tengo que ir a cuidar a travieso. Sí, po. De hecho tuvimos una vez una reunión en la casa de Felipe. Porque yo tenía que cuidar a travieso y teníamos que ir a una reunión. Sí. Sí. Y ahí conocí... O sea, yo ya conocí a Felipe, pero ahí Felipe llegó y me vio. Sí, po. Nos saludábamos. Sí, era bien rara esa... O sea, esa dinámica, porque... ¿En algún momento no te sentiste Luis Pinto? Sí, una vez estuve mismo. Pero me di cuenta de... Sí, porque está esta cosa de que Felipe siempre tiene personajes... O tenía. Claro. Personajes a su alrededor. Jueves, Luis Pinto, la guía, Brian Tulio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, puta, yo no quiero hacer eso. ¿Cachai? Pero empecé a cachar en nuestra dinámica que no era así, ¿cachai? Ya. Porque nunca, nunca, por ejemplo, me usó para un chiste, ¿cachai? Nunca se rió de ti. Nunca, ¿cachai? De hecho, yo abría su show un tiempo que con Rodrigo, con Vázquez, abríamos su show los dos. Y después hacíamos como show los tres juntos, nos fuimos, hicimos como una gira y todo. Y entonces, claro, yo cuando terminaba de actuar, él decía que era bueno. Y después seguía con su show, ¿no? ¿Cachai? Porque yo había visto su show en el Teatro Alcalá cuando era, Felipe Bello presenta. Claro. Y claro, y los que actuaban, después él... Lo hacía bolsa. Hacía chistes sobre ellos. Y decía, oh, no quiero caer en eso. Y me decía, estoy cuidando a su perro, que es una persona rica, que no tiene trabajo. Y está todo, está todo. Y un burrito. Estoy a... A dos puntos del C.I. de ser un personaje de Abello. Entonces, dije, pero me esforcé en mostrarme como un igual, en el sentido de que me viera como un comediante y no como un patiño, por decirlo de alguna forma. Igual me imagino que ha sido bacán porque Abello, si bien ahora es como el humorista, en ese tiempo igual era nuestro humorista. Era como para las generaciones más jóvenes, todos respetaban mucho a Abello. Entonces, para ti haber sido como, wow, estoy... Estoy con el mejor acá, po. Sí, pues no, sí, pues yo creo una gran como escuela, por decirlo de alguna forma. Porque no solamente abría sus shows, sino que además como cuidaba también a Travieso, me lo encontraba después de los shows, cuando volvía de viaje y me comentaba cómo le había salido, lo que le gustaba, lo que no, qué cosa hubiese cambiado. Vi su mundo interior como... Claro. Entendí por qué las referencias, cachai, que le gustaba mucho leer, tenía una biblioteca gigante con libros, las cosas que le gustaban, la referencia argentina de programas que le gustaban, etcétera. Ah, mira. Y yo creo que lo que más me quedó es que caché que habían cosas que él decía, que por ejemplo, me la decía así en privado, hago una opinión de él, y después la decía como chiste arriba del escenario. Una cosa que uno decía, ah, qué pesado. No, lo opinaba de verdad. Entonces decía, no, no, en su época anterior. Claro, era como... Era en una época donde ya estaba con un humor mucho más transversal, porque estaba en el teatro humor y todo. Sí, sí, sí. Pero sí eran cosas que yo se le había escuchado como un comentario y después la decía así con total sinceridad. Claro. Y sonaba muy chistoso porque, ¿por qué está diciendo esto arriba del escenario, cachai? Porque es lo que piensa. Porque es lo que piensa. Porque está siendo tan sincero. Claro. Y yo dije, mira, eso nunca lo hubiese sabido si no hubiese conversado con él en privado, ¿cachai? Y eso como que me quedó, como que dije, mira, es un recurso cómico que no manejaba... El ser honesto. El ser como brutalmente honesto, ¿cachai? Como decir cosas que es algo que nosotros a veces usamos en el programa. Como que nos tiramos pesadeces o cosas así, que son cosas que tal vez opinamos, pero le decimos como con gracia, ¿cachai? Para que... Es como el momento de decirlo. Si te haría un escenario, podías decir lo que querés, ¿cachai? Sí, sí, sí. Como que es el contexto para usar eso. Entonces yo como que fui aprendiendo mucho de esto. Claro. Ahora yo dejé de trabajar con él justo antes de que él fuera un mues. Entonces me perdí, como que lo solté justo cuando como que explotó, ¿cachai? Y más encima en el mues dio su número de teléfono. Sí. Así que cambió el número. Entonces después perdí el contacto con él y después ya hablábamos muy de vez en cuando y todo. Entonces como que viví su época como de crecimiento en bares y teatros justo antes de llegar a el mues y explotar y que todos vieran así la genialidad que tenían como estandapero, ¿cachai? Sí, 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 sí. Aparte, volviendo un poco también a lo de reírse cosas como verdad o cosas dolorosas, que es un poco la razón del humor al final del día, sobre todo con lo político. Es que estoy muy metido con la gente que no le gusta que hablen de política en los shows. Sí. Sí, qué raro igual. ¿Por qué te va a molestar, güey? Es que a mí por eso me gusta ver lo que más que es política, es hablar de actualidad, po. Es hablar de, claro, po. Porque, por ejemplo, tú conocís mi rutina normalmente. Yo no hablo mucho de política en la rutina. No, po. Pero porque siento que mueren rápido los chistes. Sí. Es como que, pero por ejemplo en este caso, que era, ya, tenemos una rutina. Sabemos que tenemos este show importante tal día. Justo pasaron cosas de las que se pueden hacer chistes, usémosla. Claro. Pero no hubiese estado un año contando esos chistes, ¿cachai? Claro, claro, claro. Entonces, es actualidad, pues, como riámonos de lo que está pasando, como, no es necesario ese humor político. De hecho, yo creo que nadie lo hace hoy en día. No sé, no creo. Con un humor tan político. No creo. O sea, no he visto a Arturo Ristal, que me imagino que ese es como su onda, pero no... Claro. Claro, pero es como hablar de actualidad al final, como hablar de las cosas que están pasando, tal como, como hablar de otras cosas que la gente le hace a su sentido. Es que más, al final es eso. Pero si la noticia hubiese sido el censo mal contado, hubiese sido eso. Claro, al final es... Exacto. Al final es... Bueno, ahora está la noticia de que parece que están haciendo una zanja. ¿El Boris está haciendo una zanja? Sí. Ah, debe ser buena zanja. Otra zanja, porque no es la misma zanja. No es la misma zanja. Hay zanja y zanja. Entonces, ya, se puede hablar de eso, ¿cachai? Porque al final, yo creo que uno habla de actualidad porque es algo que está ahí presente, como que la gente cacha. Sí, porque yo creo que lo mejor para un chiste es que la gente tenga la mayor información posible. Claro, son promesas que no tenéis que explicar tanto. Claro, entonces tú tiras el chiste y todos entienden de qué estás hablando, de qué te referís, ¿cachai? Aparte, claro, todos sabemos que estuvo el mecano, todos sabemos que robó plata, todos sabemos que está con problemas de... Claro, en cambio, por ejemplo, no se ponía enormes el chiste del loco Diego. Pero para eso hay toda una introducción. Me fui a vivir a Wynn durante la pandemia, había un almacén al frente, lo atendía el loco Diego. Ojalá todo eso con chiste para que sea gracioso el relato. Pero como que tenéis que entregar mucha información para que después dé risa lo que querís contar realmente, ¿cachai? Claro, claro. En cambio aquí, como que, por ejemplo, con Rodolfo Carte solamente dije como, oye, ¿qué se mete si no él...? Y todos sabían de qué estaba hablando, ¿cachai? Por suerte, pues, si no tuve que decirlo también. Entonces, son buenos chistes. Aparte, muy de barra, además, los humoristas, al menos, los que me gustan a mí, tratamos siempre en el bar de hablar de las noticias. O sea, si pasó algo muy importante, lo comentáis, po. Claro, porque ese show va a durar eso, no más, po. Claro. A veces, en ese show, ahí sale como el chiste, el chiste, y yo corta en el siguiente show. Que después lo empezáis a usar el resto, claro. Y si es que, ah, ¿para qué seguís contándolo, seguís contándolo? Si no, mueres ahí, no más, po. Sí, tal cual. Que son bacanes esos chistes que se te ocurren así en el Uber. Sí. ¿O no? Como que no es lo mismo que llegar a improvisar ahí, sino que se te ocurre, ah, esta idea graciosa, viste, la guardáis y la tiráis en el show y funcionan bacán. Porque están fresquitos, están como, pero bien preparados, po. Sí, 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 sí. ¿Este show es bacán? Sí. Yo soy más de eso que de llegar a que se me ocurra algo ahí. Sí, no, no es lo mismo. ¿Qué sé? Porque es peludo. Claro, ahora, sobre ese chiste se te puede ocurrir ahí mismo otra cosa. Ah, maravilloso. Pero llegar con un rematito ya listo. Sabes a dónde llegar, más o menos. Claro, exacto. Sí. ¿Y tú cómo has estado? Bien, bueno. La mate y la... La bendice. Bien, bueno. Hicieron ahí una laboroscópica. Ah, ahí se creí en como un... Son como dos ollitos, ¿no? Parece que por el ombligo, claro. Porque tenía un... Ah, porque era en Pitacura. Sí. En la rica mi mamá se operó, tiene un tajo de aquí, aquí. Ni siquiera está la bendice. Bueno, a mí me hicieron cuando chico un tajito acá, que no me voy a mostrar la labor. Porque se confunde ahora la cicatriz con la estría. Entonces no... Claro. Pero antes lo mostraba y era así un tajito. Antes lo mostraba. Sí, porque era un orgullo. Lo mostraste igual. Era una cicatriz. Y se confunde con la estría. Pero mira, pero se confunde con la... Y me dijiste que es la cicatriz más chica que tenía en la cuesta. Sí, es la línea 4A. Sí, es que se amplió, güey. Ya sabrá llegar hasta Curicó. Y el podcast. ¿Cuándo llegó el podcast? ¿Cuándo llegó el podcast? ¿Cuándo llegó el podcast? Es que igual últimamente he pensado harto que... Como viendo para atrás y cosas así. Lo que hacemos ahora en el sentido del humor es el formato que yo hice toda mi vida. O sea, desde esos 14, 15 años. Siempre han sido programas donde somos tres personas hablando de actualidad. La diferencia es que antes era yo como el encargado de hacer más los chistes. Mi otro amigo era periodista. Y el otro era como más de la música, ¿cachai? Claro. Y después lo hacía con una amiga también periodista. Y otra que era psicóloga. Y yo como encargado más del humor. Y ahora somos como los tres hablando como con humor, ¿cachai? Pero siempre ha sido como es el formato. Entonces, yo creo que por eso también me acomodó... Como anillo del dedo. Como anillo del dedo. Como llevarlo para allá el sentido del humor, ¿cachai? Claro, porque el sentido del humor cuando partió no era así, ¿cachai? No, pues era con Fabricio y eras... De hecho, era más... Como la idea original era el sentido del humor en, por ejemplo, el colegio. Y hicimos un piloto. Invitamos a una profesora. Malísimo. Porque la profesora era súper fome, ¿cachai? No era la profe Pau. No, pues era una profesora, no. Era la profesora Paulina. No, pues era una profesora. Y nosotros preguntaban, y los niños, sí, hacen chistes. Y después nosotros queríamos hacer, por ejemplo, el sentido del humor en el pueblo mapuche. No hay. Bueno, te jure que estuve semanas buscando mapuche. Y peñeteñe. Que no es mapuche, güey. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que los mapuche chistosos no son mapuche. Claro, pero lindio. Sí, porque los otros quieren a Ocán Wincaman. No, no, pues. Más chilinconado. Claro, no hay humor ahí. No hay mucho humor, ¿cachai? Sí. Entonces después le dimos una vuelta y empezamos a hacer el sentido del humor en, por ejemplo, el cine. Claro. En la televisión, en distintos lugares e invitábamos comediantes que hablaran de eso. Claro. Y por eso, por ejemplo, contigo queríamos hacer el sentido del humor en la tele, ¿cachai? Claro. Porque trabajabais en la tele. Hablábamos con, no sé, el Lucas hacía el sentido del humor en el cine, porque le gustaba harto el cine y la película de comedia. Y así hicimos. ¿Recuerdas que escucharon unos capítulos? ¿Eran cortitos? ¿Eran como media hora? Sí, una hora, 45 minutos. Hicimos con Ledo Bertán, con Lucas. Los amigos de Fabrizio. Los amigos de Fabrizio. Ahora que lo pienso, sí. Con Pedro, con John Michael. No, ahí ya está, y tú, parece. Ahí ya empezamos, parece. Es que a lo mejor también lo entrevistamos. Ahí ya seguimos con el mismo formato. Porque después empezamos con el formato y empezamos a invitar también amigos. Sí. El humor en los guiones, entonces estaba hablando con... La diferencia es que ahora eran amigos tuyos. Eran amigos míos. Claro. El John Mayer, el Héctor. Claro. Y ahí empezamos... De hecho, me acuerdo al capítulo que llegó Héctor, estábamos en mi casa a los tres. Sí, pues. Y funcionó re bien y dijimos, uy, hagámoslo de nuevo. Y la diferencia es que ahí como que se hacía, no sé, a veces hacíamos un capítulo cada dos meses. Sí, pues. Como cuando se podía, cuando teníamos un invitado, cuando se daban los tiempos. O cuando, claro, los festivales hacía como que uno se juntara a bailar a los comediantes. De hecho, me pasa ahora que yo veo esa época en que yo opinaba de todo eso, güey. Y claro que ahora opinan de mí, güey. Como que ahora entiendo tanto el enojo de a dónde viene, ¿cachai? Sí, pues. La mujer este de, ah, ¿qué opináis vos si no tenéis idea, güey? Es que yo creo que ahí está esa delgada línea. Porque yo creo que hasta ese momento todavía lo podíamos hacer. Porque en verdad, yo no tenía contacto con mucha gente, ¿cachai? Nada, pero lo que voy a ver es que uno se queda con la opinión de... Yo, ninguno de los dos tenía tanta experiencia. No, pues. Entonces yo opinaba un show del mueve y decía, mira, los chistes, puta, parece que no funcionaron mucho y todo. Y uno no cacha que en el Patagüel puede estar quedando la zorra, güey. Entonces, obviamente, no es responsabilidad del comediante si no logra captar inmediatamente toda la atención, ¿cachai? Claro, pero que al final no podíais ser también como juez y parte, ¿cómo se dice? Como que no podíais estar evaluando a los comediantes y a la vez, por ejemplo, o soy director de cine o soy crítico de cine. Es raro un crítico de cine que además haga películas, ¿cachai? Claro. Porque son como dos mundos aparte. Entonces yo creo que eso tal vez, como que, por ejemplo, cuando pasamos a la radio y quisimos hacer este premio como ya el peor... El premio al peor humorista. Y le pusimos el nombre. Sí, pues. Y... Charola, rezar. Sí. ¿Por qué hicimos eso? Duró un capítulo. Porque salieron los mismos estandaperos a atacarnos de qué nos creíamos para andar evaluando. Y obvio, pues. Que nosotros somos parte del mundo también. ¿Por qué vamos a evaluar nosotros quién es el mejor, el peor? Claro, al final estamos dando a quién nos gusta más a nosotros. Exacto, es una opinión más nueva, ¿pocachai? Es la típica de la crítica del cine, que es como, ¿cómo sería la película que a mí me hubiese gustado hacer si tuviera talento? Es que tampoco uno lo tiene, vos. No, vos. Como que, por último, que Scorsese diga, no sé, hoy Marvel no es cine. Ya, está bien, te lo ganaste. Pero yo no puedo escribir ahí, hoy Marvel no es cine. Cálmate también, ¿pocachai? Es verdad. Entonces... Éramos muy soberbios. Yo creo que eso como que nos costó... No como ahora. Que estamos entrevistando a nosotros mismos. No, y aparte pasa eso de que cuando uno parte en una cuestión que no es conocido, es súper fácil ser descuadrado. Claro. Porque nadie te critica, ¿pocachai? Puedes decir la hueá más puta destartalada y va a llegar a cien hueones, entonces nadie sabe enojar, po. Claro. Y que yo creo que no es de soberbia, sino que es de eso mismo, es como... El lugar seguro. Yo lo estoy hablando como un espectador. Claro. Claro, que yo también haga stand-up y que me interese la comedia, pero yo no me considero colega de ellos. Exacto. Lo estoy hablando como un espectador, entonces puedo hablar de los que van a Viña, porque están lejísimos. Sí. ¿Cachai? En cambio, ahora que ya, por ejemplo, que tú vas a ir a Viña, que yo fui al MUE, que es como ya... Sí, pues ya eres parte del... Sí, pues ya eres parte del... ¿Por qué andas criticando a tus colegas, chai? Si entendís todo el trabajo que hay detrás. Son personas, son personas con una vida que los conocí, les conocí su vida personal, ¿cachai? Que ahora yo creo que inclusive nos pasa con gente en general, como de pública. Sí, sí. Como que antes... Era más fácil atacar. Claro, yo podía hacer un chiste, no sé, del Wofo en salida, como si nada, porque para mí era un personaje de la tele, pues. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a hacer un chiste de un personaje de la tele? Pero, puta, el otro día lo abracé, no sé, con una foto. Es como que... Sí, pues ahora tú digo que es un personaje de la tele. No. Sí. No, ¿del internet todavía? También, pues. No, de la tele también, pues. No, porque tú soy un personaje de la tele. Porque tú ya tenías ahí un programa en la tele. Claro. Tenías ahí un programa en la tele. Claro. Yo fui a un día de buenos días a todos, serio. Pero así partí yo también. Es verdad, también. Sí, pues. Que forma que la gente no hablen de nosotros. O sea, los colegas. Los colegas. Jordi se puso a hablar de... ¿De mí? De mí. Ajá. No, de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas a ver? Fuiste un... ¿Muere creí la racha? Como el chico madre. Sí. No. Oye, y... ¿Cómo he estado después de dormir? ¿Cómo he estado estos días posterior al...? Bien. Igual fue bacán porque como fue el sábado, el domingo... No fue como eso que tenían que ir al otro día en la mañana al matinal. Sino que el domingo fue de piola. Y hoy día recién, claro, fui al matinal. Pero ha sido todo muy así como comentario buena onda de la gente. No... La mayoría de las críticas han sido como gente que no está de acuerdo políticamente con esos chistes. Pero a la vez son los chistes que más como que llamaron la atención. Entonces me dejó contento y tranquilo conmigo mismo también poder haber hecho esos chistes. Es que podría haberlo no hecho porque no estaban en el guión de hecho. No, y también que lata cuando haces chistes como... Que se nota que el chiste busca y la... No la risa, o... Ajá, claro. La aceptación, claro. Los políticos rojos, ahí sabre. En cambio acá, ¿no? La intención era hacer reír. Había una construcción de un chiste muy bueno ahí. Sí, de hecho me gustó, por ejemplo, decir ese chiste de... Bueno, y la que mejor le fue ahora está encerrada. Y que cuando la gente estaba pifiando poder decir... Uy, puta que les cae mal Daniela... Daniela Arangue, ¿cachai? Como que de verdad hacerme el tonto con eso. Claro. No estoy buscando que pifien a Katy Barriga. Quiero hacer un chiste nomás. Sí, pues. Entonces sí, fue bacana esa sensación. Bueno, lo que decía que me quedé con esa espinita de que los primeros minutos fueron medio lentos. Por también todo lo que estaba pasando ahí en el Patagüe, que había problemas con el audio. Había una gradería que se había caído. Había gente entonces pifiada. La gente estaba abajo, querían ver a Pablo Lescano que se estaba yendo a la conferencia de prensa. Como que pasaron muchas cosas. Y ahora me enteré que... A ver, la rutina... Yo de la mesa... Todos esos chistes de la mesa de los adultos y la mesa del pellejo. De ahí en adelante, yo estaba de verdad seguro de mi rutina. Porque de verdad había sacado cosas, había dejado lo que yo sabía que podía funcionar bien. Pero al comienzo, yo decía, tengo un chiste piola, uno bueno y uno piola. Y ese bueno que tenía en el medio, la gente ahora me decía, en el Patagüe no escuchó cuando... Porque justo como que se cortó el audio, cuando yo digo, soy psicólogo y tengo esta deformación profesional de... Y ahí volvió el audio. Entonces, esos dos chistes que hice después... Me volví loco, me volví loco. De la ansiedad, claro. El bipolar. Y después me volví loco, me volví loco. No tuvo el punch que yo quería que tuviera. Claro. Y iba encima en el bipolar, que decía, tengo un amigo que es bipolar. O sea, tengo un amigo que me dice, Marcelo parece que soy bipolar. A veces me gustan las mujeres, a veces los hombres. Y tiene uno para corregirlo, me lo agarré callado nomás. Me equivoqué y dije, tengo un amigo que es bipolar. O sea, tengo un amigo que me dijo, Marcelo parece que soy bipolar. A veces me gustan los hombres, a veces las mujeres. Que ya para mí siento que no es lo mismo que decir, a veces las mujeres, a veces los hombres. Ya. Y tiene uno para justificarlo, y me equivoqué. Y tiene uno para justificarlo, corregirlo. Y ahí como que siento que perdió fuerza ese chiste. Claro. Entonces, por ende, siento que ese bloque entero quedó más débil. Porque el chiste bueno de al medio se bajó. Entonces quedó como un bloque, como de cinco minutos. Que fue como piola, piola, piola. Hasta que llegué a la mesa. Y ahí siento que ya me pude asegurar y empezó a funcionar mejor. Yo creo que cuando empezaste con el tema de las ensaladas. Y empezaste con esta cuestión de... Y lanzaste el pa, 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 pa. Claro. Todas esas weas. Claro, claro. La ensalada, el pa. El pa, el papa con mayo. Claro. Yo creo que ahí lo que pasó fue como un... Ya pues. Claro, atención acá. Atención acá. Porque la gente creo que estaba como... Se reía lo que te estaban escuchando. Y lo otro estaba en otra. Cuando ya empezaba, oye, 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 deja ponerle la atención. Parece que es bueno, oye. Y ahí... Ahí la aparece por un tubo. Claro, claro. Si estás gritando como un loco. Bueno, pero es que eso es lo que... Por una papa mayo. Dele la papa mayo al hombre. Oye, los vendedores de papa, que me agradezcan. Porque el día siguiente, caleta de fotos de gente. Uy, que me dieron ganas de comer papa mayo. Y estuvo mandándome fotos en el almuerzo de papa mayo. Claro. Y le agregué al... Yo creo que ya en la última semana, en el último show, le agregué el... Ah, quiero hablar de otra cosa. De la salud, no, de las pensiones. Entonces eso siento que le dio también más como discurso, más de que la que te viste. ¿Qué va a hablar? No, de Choclo Mayo. Entonces, claro, sí. Igual sentí que ahí la gente... Los inmigrantes, no el momento. Y ahí la gente... Sí, yo también siento que ahí la gente como empezó... Y ahí ya pude mirarnos a los ojos y decir... Ah, le estoy contando el chiste a ustedes, a ustedes. Y miré para arriba y como que ya me relajé. Sí, yo como público lo sentía por el ritmo. Porque cuando uno entra como en... Cuando está el público atento a la rutina y la rutina está yendo bien, se genera esta cuestión como... Como que respirara. Como que respirara. Como que un corazón que está latiendo al unísono. Entonces, como... ¿Cachai? Y esa cuestión... Uno la siente. Como casi como un ritmo. ¿Cachai? Como que... Entonces... Sí, porque al principio cuando son chistes como sueltos... Es como... ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Y se diluyen. Sí. ¡Ja, ja, ja! Entonces, si el siguiente chiste no funciona, ya no hay ja, ja, ja. Claro. Silencio nomás. Y después, inclusive, puede haber un aplauso. Sí. Porque dijiste algo justo, tío. Pero vuelve a cero. Pero claro. En cambio, el otro se va manteniendo así. Como la olita del mar. Como que van ahí, ahí, ahí. De repente, una ola grande. Tal cual. Y lograr esa cuestión es más peluda que la chucha. Porque si de verdad es generar una atmósfera de comedia. Claro. Donde la atmósfera sea tal que tú entendáis que lo que estoy diciendo no lo digo en serio. Que cuando ataco a alguien no lo estoy atacando tanto de verdad. Claro. Y todos esos peros que a veces molestan. Claro. Como que... Claro, porque está ahí en esa confianza, en ese código de que estamos todos pasándola bien, ¿cierto? Y a ustedes ya me entregaron su confianza y decían, ya hazme reír. Claro. Como ya vamos a confiar en lo que tenéis que decir. Vamos a confiar en lo que tenéis que decir. A ver, ya sabemos que no es con mala intención. Sabemos que ya nos cae bien. Ya vemos. Y ahí yo siento que uno se empieza a dar la confianza también de hablar con otro ritmo. A tener pausa, ¿cachai? A darle el ritmo al chiste que corresponde. Con el que tú pensaste que puede ser más chistoso. Hacer esas pequeñas pausas, esas entonaciones. Porque si no, como que tratáis de contar el chiste, ¿no? Como que sabís la palabra, pero no, te podías dar el tiempo de hacer silencio. De hecho, me pasaba en un momento cuando estaba ahí contando un chiste, cuando estaba el último chiste del primer bloque, que es genial, el del sucio creepy, todo ese bloque. Y hay una parte muy de acting, porque cuando alguien te habla y tú como que estás procesándolo porque estás rajabolado, te ponen muchas caras. Y ese acting es peludo porque si no hay risa, solo se ve un hueón haciendo caras nomás. Sí, un tontito. Pero tal, tú lo dijiste. Sí. Pero el tontito acá era funcionado. Cada mueca era una risa nueva. Entonces era como... Que sabés que me pasó eso al comienzo. Cuando me vi después en el celular, así en la noche, los primeros minutos yo decía, esto es un tontito. Un tontito. ¿Por qué? Si la gente no le ha dado el permiso todavía para que hable con palabras raras. ¿Y quién es esta persona? Porque encima no era un comediante que yo veía de la tele, ¿cachai? No era una persona nueva. No era yo. Era yo arriba de un escenario sin que nadie me conociera. Porque probablemente en ese público, salvo la gente que fue en sentido del humor, yo creo que el 80% no me conocía. Y de repente yo hablando. ¿Y por qué está hablando? Puede ser. ¿Quién le dio permiso para hablar de esas tonteras? Como que sentí muy raro ese momento yo viéndome a mí mismo, ¿cachai? Claro, claro. Pero claro, después cuando empiezan las risas, empieza la gente a poner atención y se ríe y aplaude. Y ahí empiezo a agarrar. Ahora digo, ah, ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido que agarra confianza, que empieza a hacer chistes, que huele al alcalde. Que huele al de las bebidas, ¿cachai? No, y es muy importante. Porque siempre dicen, no, el inicio tiene que ser, puta, muy huevo. El primer chiste, aplauso. Más que el chiste, es lograr eso. Sí, la conexión. Porque, por ejemplo, yo vi a la Monse, que le costó mucho a principios porque hay un viejo que le interrumpía. Sí. No, si te interrumpen en el inicio, ya después, puta, es muy difícil lograr la atmósfera esa. Sí, de hecho, hoy día estábamos en el matinal y se revisó la rutina de la Monse. Y claro, yo le preguntaba qué era, lo que le gritaba. O sea, están en la B. Y fome, porque ella cortó un chiste de Wander, comenzando, porque estaba en la quinta región. Sí. Entonces, obviamente, partí con eso para sentir identificación con la gente y todo. Y un Wander tan weando. Y claro, cada vez que ella decía la palabra Wander, están en la B. Están en la B. Entonces, como, uy, ya, obviamente te desconcentras. De hecho, ella le dice, como, ya para mí, porque estás desconcentrando, una cosa así. Sí, pues sí, lo interrumpes tres veces. Y a mí qué me ha pasado es que cortáis la leche un poco cuando retáis a alguien. Y yo encuentro que ella lo hizo súper bien. Sí, porque no cortó la leche. No, para nada. Pero aún así, yo creo que en su fuera interna ha sido, por en qué hueá iba. Claro, entonces, agarrar el ritmo le costó más minutos de lo que le podría haber costado sin eso. Claro. Y más encima, como somos gente desconocida para el público, Por ejemplo, yo en Cebolla y Budó que sentía esa confianza. Se han ido a todos los festivales, llegaron, la gente conoce los personajes, sabe que uno es el volado, el otro es el huérfano, que es el meo weón. Que tiene mamá ahora, Julián. Que ahora tiene mamá y son más buenos que la chucha, los chistes de mamá. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Vos no contás chistes de mamá, tienes unos chistes buenos. Sí, la mamá es como tonta. Agárra de los cachetes que me oye. Y a mí no me dejaron decir pirula. ¿Qué pasa ahí? Sí, pues entonces, claro, tú conoces los personajes, entonces te hayan confianza. ¿Podemos hablar de la minucia de esas cosas? Por ejemplo, el chiste de... El primer chiste. Ah, sí, pues yo... Era, a ver... El segundo chiste. Porque yo parto con el chiste de... Yo vengo de Arica, no es fácil salir de Arica y entrar está la papa, pero salir no es fácil. Claro. Un chiste que desglosa la situación migrante que tenemos en este momento. Perfecto. Igual es un chiste duro para partir, ¿eh? Como que ahora me doy cuenta. Sí, pues. De hecho, un día justo el alcalde de Arica dijo que está quedando en la cabeza, que están entrando los venezolanos por Ecuador y está descontrolada toda la situación. Y eso yo quise visibilizarlo. Entonces, claro, ese era el primer chiste. Y el segundo chiste era... Y yo estudié psicología. Estudié psicología porque mi hermano había estudiado psicología, en verdad. Y que es verdad. Pero que en verdad, Arica, no son tantas las opciones. Era psicología o narco. Y para narco atenta mucho cálculo. Claro. Y yo soy más de la humanidad, eso se sabe. Entonces, era un buen chiste. Para mí no era... No esperaba aplausos ni nadie, pero sí era un chiste que me iba a dar confianza. Sí, pues. Y justo... Está todo este problema con la narcocultura y Alberto. Romayoli, el Robert Focartet y Peso Pluma y todo. Y TVN, el canal organizador, que más encima recomendó o no, que no actuara Peso Pluma. Entonces, y me dijeron, no, hay que sacarlo. Ese mismo día me dijeron. Sí, pues. De hecho, cuando llegamos al hotel... O sea, así son. Sí. Llegan así, seguimos y... Sí, no, hazlo por mí. Hazlo. Sí, pues. Me dijeron, no, es que la línea editorial y la cuestión y que... Bla, bla, bla. Y hoy día el matinal, Herwe, al lado tuyo, que haga la mesa. Claro. No, y yo les dije, puta, que fome. Porque yo venía con la intención de todo lo contrario. Yo iba a hacer ese chiste. Después, ahora siento que fue para mejor. Pero en ese momento me dio la lata porque yo decía, voy a hacer ese chiste. Y mi idea era decir ahí, ya no voy a decir más narco. Esta es la última vez que voy a decir narco en la rutina porque puede aparecer Rodolfo Carter a robar pantalla. Claro. Y ahí hacer el chiste de Rodolfo Carter de que qué se mete es, si no es el alcalde del mueble, bla, bla, bla. El chiste que conté al final. Claro. Entonces... Que pegó mejor donde lo pusiste. Que pegó mejor. Por eso digo, el final me dejó contento de lo que pasó. Pero en ese momento fue como puta que lata. Y entonces yo usé como moneda de cambio y le dije ya, no hago el chiste de narco, pero déjenme contar un chiste sobre Rodolfo Carter. Y los organizadores me dijeron, ya bueno. Y después como a la hora me llaman y me dicen, oye, juntémonos a conversar. Estaba la productora ejecutiva, cargado contenido. Y me dice, ¿ya te acordás que te habíamos dicho que ya bueno? No. Y yo dice, pero ¿por qué no? No, es que no queremos reflotar el tema. Es justo ahora que ya está pasando un poco. De hecho, vamos a hablar con damas gratis para que tampoco ensalcen el tema, bla, bla, bla. Y ahí yo ya me enojé un poquito y fue como que traté de... Porque igual había cedido harto, como que saqué los chistes de marca, había sacado cositas. Y ahora que lo pienso no saqué tantas cosas porque después las volví, las conté igual. Sí, porque me habían dicho, por ejemplo, yo cuando hago el chiste de que en mi familia había un criterio para ser considerado un adulto, trabajar o tener hijos. Por ejemplo, mi prima, 16 años, me habían dicho, oye, por favor, no hablemos de... Menores de edad. De menores de edad, relacionamos con el sexo. Y creo que tú me dijiste, chuyo, y mamá a los 15, güey. ¿Sí? En el canal. O que no dijera pajita cuando decía el chiste ese de cuando se acabó Meccano. Como que hubo varias cosas. ¿Y tú lo contabas con el presidente? Ese chiste originalmente era con Boric. Claro. Boric, una vez en Punta Arena, llegando a la casa. El mismo chiste, pero con Boric. Claro. Y cuando me dijeron que no, porque bla, bla, bla. Y dije, a ver, lo voy a probar, pero conmigo mismo. Total, si al final el chiste va por otro lado. Y funcionaba bien, entonces que ya, lo cuento así. Claro. Pero en verdad, sí, en verdad conté la mayoría de las cosas. Solo los temas de marca las saqué. Y ahí peleé el, puta, déjeme contar un chiste de Rodolfo Carter. ¿Cómo se la va a llevar pelada? Les decía. Y lo que usé fue que le dije, ya, pero déjeme contar entonces otro chiste que me habían sacado, que era, Chile cambió y volvió a cambiar y volvió a cambiar, se parece a la cara de Rodolfo Carter. Ese chiste fue, yo creo, el primero que me pidieron que sacara. Y yo lo cambié por el Chino Río. Y lo estuve contando en el último show como el Chino Río. Y funcionaba. Pero justo pasó esto con la dama gratis y dije, ah, ¿cómo no voy a llevar a Rodolfo Carter? Y después me mandan un mensajito y me dice, ya, pasó. Cuéntalo con Rodolfo Carter. Y yo me aproveché y conté todos los chistes de Rodolfo Carter. Y el alcalde al principio estaba así como, oye, nada que, sí, voten por mí y tal. Sí, no, el viejo. No, Felipe, sí. Relecto. Queda súper bien, po. Sí, po. Así que después del día siguiente, Bodoke dice, oye, también lo voy a llevar y también quedaba bien. Como que todos le agarraron cariño al caballero. Y su conocido, si no era muy conocido. A Don Pelón. Don Pelón, po. Que nadie se sabe cómo se llama. No, nadie, para mí es Don Carter. Sí, entonces, claro, ese chiste fue como ese mismo día cambió. Cambiándolo y todo. Y la organización cometió un grave error. Polémica. Para que no le vuelva a pasar. Cuando me dicen que saque el chiste de Rodolfo Carter, me dijeron, pucha, es que tú nos dijiste que voy a contar un chiste de Rodolfo Carter. Si no nos hubieses dicho, yo me lavo las manos porque no tengo nada que hacer, si no está en el guión. Pero como nos dijiste, me dijeron la obligación de pedirte que lo saques. Y le dije, mira, qué bueno. Porque tengo otros chistes que no están en el guión y no les voy a decir de qué se tratan. Me dijeron, ok. Y ahí estaba el chiste de Salaqué, lo de la catibarría, todo eso. Que no tenía ni idea que iba a contar eso. Entonces mejor, porque más encima me dio gusto porque conté los chistes mirándole las caras a la gente de Telería. No, porque se estaban riendo. No, se estaban riendo, se la fue buena. ¿Viste? Qué buena. ¿Por qué Luis, tu libreto de viña tiene cinco páginas? Bueno, de hecho, una comediante que estaba presente ahí, quiero decir su nombre, pero me dijo, ¡Marcelo! Yo tragué un guión falso, en el en vivo podés decir lo que quieras. Entonces también eso me ayudó y dije, ah, démosle nomás. Si los chistes funcionan, yo sé la intención que hay detrás de los chistes y sé que van a funcionar. Y si funcionan, no va a haber problema. ¿Quién va a reclamar? Rodolfo Carter. No se le nota ni cuando está enojado. Claro. Es que amarte de esa es la tarea porque nos falta también el comentario de que, ay, riéndose del defecto físico. Bueno, es un defecto que vos mismo te metiste. No es de nacimiento la weá. Sí, pues no es un, claro, no es... Es una característica... No es algo que no podís cambiar. Es una característica que podís cambiar. Sí, y vaya que lo ha hecho. Y vaya que lo ha hecho. Sí, entonces, y me han sido algo tan tonto y todos los weán con eso. No es como weálo con algo privado, algo íntimo, ¿cachai? No voy a atacarlo por algo que le podría doler, ¿no? Ya no le huele nada. Claro, claro. Y me han sido como estaba la oportunidad de hacer este chiste con el alcalde ahí, con lo de la cara y todo. Me han sido que crecía el chiste. No quedaba solo en, ah, Chile cambió más que la cara de Rodolfo Carter. No, pues. Sino que era la empezada de un chiste que más gusto me daba contar. Claro, como que la cara de Rodolfo Carter daba para más. Claro. Puedes tirar el chiste. Ya saben, así. Ya, voy a caer aquí lo de Rodolfo Carter. Y el sentimiento. ¿Estás contento? Eh, sí, estoy contento. Estoy contento porque salió bonito. Me hacía risa que siento que pude controlar la emoción de no ponerme a llorar en el escenario. Sí, pues. Pero la mantuve en varios momentos. La gente quizá no lo sabe, pero tú eres bien llorón. Sí, pues. Soy súper llorón. Entonces, por ejemplo, cuando empecé la rutina ya como que me tuve que tragar así. Y después cuando hice el beat con mi papá, que me han dicho que estaba ahí. Estaba ahí, tu papá. Y todo. También, bueno, de hecho dije arriba del escenario, así como ya voy a contar esto sin llorar. Y ahí empecé con el chiste. Y después me dio risa porque entrevistaron a mi papá, que lo vi hoy día en el matinal. Y también todo el reto hablaba así conmigo. Y ya, somos iguales. Son iguales. ¿Estás ahí? Entonces, claro, como que eso me daba miedo. Como no poder controlar la emoción y que eso no dejara contar bien los chistes. Claro. ¿Cachai? Como, no sé, sentir la risa del público y emocionarme con eso. Y como que no quería ser como el flaco cuando lloraba. ¿Cachai? Como que tú decís, estás llorando más de la cuenta. Claro, claro, claro. Y aquí viene la rica. Dije, no creo que se preste más malas interpretaciones de mi sentimiento a flor de piel. Entonces, pero siento que logré controlarlo, ¿cachai? Pero me dejó contento. De verdad siento que cuando conecté con el público como que pude ser yo arriba del escenario. Sí. Que era algo que tenía miedo también porque es algo que me gusta. Onda de esto de poder improvisar un poquito. Como de poder tomar las cosas que están pasando alrededor. Sin distraerme e irme para otro lado, ¿cachai? Cállate. Que no se caiga en el público. Claro. De hecho, cuando pifiar, deja pifiar para contar el chiste. Es como lo de las bebidas. Sí. O lo de huelgar al alcalde ahí y moverme y todo eso. Como que es algo que me gusta hacer. Y sentía que para no cagarla con eso. Porque obviamente tampoco tengo mucha expertise, ¿cachai? Si show grande, así solo. Claro, lo anterior era esto. Bar es grande. Lo más parecido a esto es la Teletón. Claro, lo de la Teletón. Pero también era un contexto muy distinto, ¿cachai? Como que era llegar y hacer 15 minutos. Aquí no te punteó nadie. Nada. Tengo demandado a mí. Pero sí, porque era como hacer un show para 4.000 personas, televisado. Yo tengo cero experiencia en eso. Entonces yo sabía que me podían afectar los nervios. Siento que pasó, pero por último duró poco. Y sentía que me podía joder, como distraerme e irme como por la rama. Que también siento que en momentos como que pequé de hacer comentarios que tal vez para la tele no se entendieron. Puede ser, sí. Como que yo sabía que era algo que me podía pasar. Pero siento que lo controlé lo suficiente para poder mostrar las cosas que me gusta hacer. Improvisar un poquito. Como fluir un poquito más arriba el escenario. Como no solamente con lo que llevo preparado, sino que lo que nazca ahí. Pero que eso se viera bien, ¿cachai? Sí, porque es súper raro el tema de los festivales. Porque es un formato donde uno tiene que entrar ahí en esa cuestión. Siendo que uno es mucho más que eso. Es distinto a eso. Porque los bares no son así. No hay ninguna estructura que sea así. Los puros festivales es una vez al año nomás. Sí, pues sí. Hasta el último show de ensayo yo creo que no íbamos para otro lado. ¿Cachai? Como que no... Claro. Nunca va a ser lo mismo que el festival. Entonces es raro el trabajar eso. De hecho, hoy día yo le decía a la Monza, al bicho. Yo le decía, puta, igual está este debate, por ejemplo. No sé, porque faltaron mujeres o gente que dice, ah, me gustaría ir a un festival, ¿cachai? Pero, ¿por qué digo lo de faltaron mujeres? Porque las mujeres que se nombran, por ejemplo, la Paloma Sala, para mí ella es de las mejores comisiones chilenas. Pero a la vez estoy seguro que ninguno de los chistes que ha escrito para su rutina actual la ha hecho pensando en un festival, ¿cachai? Y se disfruta mucho más en el bar, en el teatro, en el público, donde no está siendo grabado, televisado, con todas estas mismas cosas que hablábamos. Que no podía hablar de ciertos temas, que tiene que ser todo como muy transversal. La libertad absoluta de hablar, güey, es que al final tiene eso el humor, de reírse de lo que no hay que reírse. Claro. Es súper difícil eso en la tele. Claro, porque no, ríanse de lo que todos queremos reírnos, pero no queremos todos reírnos lo mismo. Ríense de esta lista de temas. Claro. Es como súper raro. Entonces yo le decía al bicho de la Monza, yo decía, yo estoy seguro, conociendo más al bicho que a la Monza, pero habiendo seguido su carrera igual, de que ustedes sí han trabajado por años pensando en un festival, ¿cachai? Entonces sus rutinas son limpiecitas, son televisables, ¿cachai? Entonces, vagán que llegó el momento, ¿cachai? A mí me pasó que yo sí vengo tal vez de otras temáticas, como que tengo como otros gustos a veces como de las cosas que me gusta hablar, pero cuando pasó lo de que fuiste tú y como que se abrió esta posibilidad de ir, como que dice también la pega de decir, ya, mi rutina la voy a llevar a una rutina televisable, festivalera, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Entonces hay como un trabajo consciente de lograr eso, que es raro igual, porque es como ojalá no fuera así, ojalá yo hiciera mi rutina nomás, como los especiales de Netflix, ¿cachai? Como que yo creo que la mayoría de los grandes especiales de Netflix no funcionarían en viña. No, nada. ¿Cachai? Porque tienen nororritmos. Es muy raro que funcione algo en la tele. Son horas temáticas. Claro. Entonces como que el margen es muy chico, ¿cachai? Entonces como que es raro. Es como que de verdad tenés que trabajar, yo creo, por lo menos un año pensando en que esta rutina es para un festival. O cuando ya fuiste a festivales, esto está pensado para show privado, ¿cachai? O festivales regionales, porque de verdad es otro lenguaje, es muy raro. Sí, es distinto a todo. Y lo peinca que más encima es eso, y con eso, ese es tu trabajo además. Al máximo. Es como que eso es lo que muestra la gente. Entonces, ah... Tengo que moldear todo mi trabajo para poder llegar allá. Y más encima la gente me va a conocer por eso. Por eso. Y después si le presento otra cosa, tal vez no le va a gustar, ¿cachai? Es como lo que decía Ledo también. Porque cuando fue a Olmue la segunda vez, era para mostrar lo que él estaba haciendo ahora. Que no era lo que hizo Babiña o Olmue. Que probablemente fue algo mucho más estructurado pensando en la tele, ¿cachai? Para darse a conocer y todo. Pero ahora ya estaba haciendo algo mucho más personal y quiso mostrarle a Olmue. Igual lo bueno es que la gente que te vio en Olmue y que te conoció en Olmue, ahora cuando vaya a los bares va a poder ver más de lo mismo en el buen sentido. No, esa es otra persona, ¿cachai? Porque es distinto como el show de tele que sea tan distinto al show de bar. Claro. No, es eso, pero con condición de las cosas por su nombre, con las cosas que hay que poder decir. Y eso también hay que ratificarte, ¿cachai? Sí, bacán, eso igual, porque de hecho... No te traicionaste a ti mismo tanto tampoco. Que yo sentí en un momento que sí lo estaba haciendo. Como que sentí que llegó un momento que había blanqueado demasiado mi rutina. Como que era lo de la mesa. No sé, ni garabato, güey. No, ni garabato tenía en la rutina, no tenía ni un chiste sexual. Y por ejemplo, toda esa parte del frente amplio la agregué yo creo en los últimos seis meses. Como que la fui cuajando. Los chistes políticos estos los agregué en la última semana. Los chistes, el final ese de la... Mira, con la pechula de helado. De hecho, eso lo tengo que decir públicamente, porque ese chiste me lo regaló una persona en un bar. Mira. Un cabro, que no sé su nombre, así que si está viendo esto, por favor, que me escriba. Una vez un cabro en un bar. ¿En el baño del bar? Después de un show, me sacó una foto y me dice, oye, ¿sabes qué me gusta la comida? Bla, bla, bla. He escrito, mira, tengo unos chistes, me muestran unos chistes. Y ese era bueno. Y le dije, oye, ¿sabes qué está bueno ese chiste? Te lo he robado. Porque yo ya tenía el bloque de mi papá diabético, ¿cachai? Solo que lo llevaba a otro lado. Y me dijo, sí, oye, bacán y todo. Y lo empecé a contar, ¿cachai? Y terminó siendo el final del show. La guía no la corto. ¿Cachai? Al igual que el chiste del perro, que nació con un chiste tuyo, que era... Ah, la premisa de que te miran al ojo. Claro, que era ese chiste. Y yo te lo robé, lo empecé a contar. Después de que funcionó, te lo pedí. Después, para mi cumpleaños, me lo regalaste. Y después empezó a crecer alrededor toda esta historia de la droga y el perro y la cuestión y todo. Como que, no sé, un chiste de 30 segundos se transformó en 8 minutos, no sé. Claro, sí. ¿Cachai? Pero es bacán igual eso. Como estas cositas que uno va... Como que, no sé, siento que hay cosas que... Como que aparecen ahí y es como, ah, bueno, como... Hay que usar. Hay que usar las herramientas que uno tiene. Hay que usar, claro, porque son recursos que... Que podía usar, ¿cachai? Como que, a lo que veo yo, es que la rutina sigue creciendo hasta el final. ¿Cachai? Como hasta la última semana, hasta el último día, hasta ese mismo día en la tarde. Igual tiene como una... Claro, porque uno podría decir, entre más tiempo en las 6, más crece en la cuestión. Igual después alcanza como un punto en donde madura la cuestión y después ya se empieza a podrir. Como cuando ya hay mucho tiempo contando los mismos chistes. Sí, pues. De hecho, yo decía, ya, este chiste, por ejemplo... Porque tenés que ir a este festival porque era donde veía un año más contando los mismos chistes. No, si yo no hubiese ido a un festival ahora, probablemente hubiese grabado la rutina y la hubiese subido porque... Este chiste de pandemia del loco Diego... Claro. Que podría haberle sacado lo de pandemia, pero es que, puta, pasó en pandemia, tiene que ver con estar encerrado, tiene que ver... Y una anécdota real, además. Y una anécdota real, ¿cachai? Cambiarla si fue así. Sí, pues, entonces decía, puta, si... De hecho, en un momento pensé sacarle la parte pandemia. Pero no tenía sentido, era como... Tengo que contar la hora porque si no ya muere, ¿cachai? Es que para mí la pandemia no cuenta como un chiste de actualidad, porque obviamente es viejo. Claro. Pero es como no hablar de dictadura, porque si fue un periodo de la historia que pasó, pues, entonces, ¿cómo te referías a lo que pasó en ese periodo? Claro, es como algo que me pasó en pandemia. Claro, mi infancia. Para que entiendan el contexto. Mi infancia se entiende que son 10 años. No, pues ya pasaron los 9 te pasaron. Claro. Exactamente. Sí, es verdad. Como que se entiende... Ah, bueno, y el loco Diego me habló, pues. Y él me escribió, bueno, yo soy ese. Yo soy ese, el Diego, el del almacén. Y me hizo risa que lo empecé a seguir en Instagram. Ahí está la cámara. Pero, ¿podemos mostrar al Instagram el periodo de... El postrecito. Y tú que hayas fumar. Claro, y tú que te hayas pedido. Entonces, el loco Diego, que no me va a mostrar su Instagram, pero... Que probablemente se va a llamar arrobalocodiego2. No, porque parece que ha tenido harto Instagram. Ah, porque suena. Pero yo dije, puta, hay algo que puede pasar, como que va a verse ahí. Y yo le dije, oye, ¿todo real? Y me dijo, sí, hermano. Yo soy el de la fumada y todo, porque pasó todo, de verdad, todo. Sí, pero la otra vez, cuando yo fui a un show en... ¿Dónde fue? En... Ah, pero era cerca de Santiago, que había un bar donde la persona que estaba atendiendo tenía una tobillera. Ah, ya. Y lo contamos acá en el programa. Yo lo conté, pues. Y le dije, puta, a lo mejor esta persona se va a enojar, porque puta, con... El güey me escribió y le mandó una foto a Freddy con la tobillera, así. Ja, ja, ja. Buena, buena. Es verdad, buena, buena. Sí, pero si... Que la gente... Es que ese güey andaba con Chor, y su tobillera el güey no la estaba escondiendo. Exacto, exacto. Estaba orgulloso de él. Estaba un poquito orgulloso de su tobillera. Bueno, de hecho, hablando de la tobillera, también ese chiste nació como... En el último show que hice antes del jueves. Como que estaba contando el chiste del loco Diego, y yo siempre lo he contado así, de que... Tiempo después me enteré que tenía el reto domiciliario, y cuando cuento el comienzo digo que era el dueño del almacén, y creo que fue alcalde de Wynn en dos periodos. Claro. Entonces cuando estaba contando el jueves, dije, ah, espérate. Dije, bueno, ven, le había dicho que era alcalde. Claro. Y dije, ah, mira, buena. Y funcionó, y el sábado lo conté así. Y como que le dio un plus mal a ese chiste. Claro, una capa más. Una capa más. Entonces por eso, como que siento que es bacán eso de que va creciendo la rutina constantemente, pero sí como que llega un pic, y después es como ir sacando cosas. Sí. Como ir sacando estas cosas que van a estar muy viejas, no se va a entender. Entonces como que se va achicando la rutina. Bueno, y algo constante, o sea, por lo menos mi forma de escribir la rutina, o de plantearla, como que van creciendo, achicando. Como un creepypick. Claro, como un creepypick, claro. Porque así, tenéis cinco minutitos, de eso dejáis dos, y después tenéis diez, dejáis ocho. Claro. Y así, va a ir creciendo, achicándose, hasta que quedas así cotota. Claro. ¿Echais? Pero me pasó eso, como que siento que, no sé, a mitad de año, sentía que ya de verdad tenía una rutina demasiado insípida. Como que era muy así, como ya bacán, la puedo contar en cualquier parte, pero qué gracia tiene si no estoy diciendo nada que tenga ese saborcito de temas que me interesan y cosas así. Y aparte que se note 2024. También, porque se note... Veáis la rutina y decís, ah, esto pasó en esta época. Ah, claro. Porque de repente hay rutinas que tú las ponías en cualquier fecha, que también tienen su valor en eso. Porque qué rico que, oye, qué rico que esta rutina la podéis ver en cualquier fecha y no se va a entender. Pero también, pucha, qué rico marcarlo. Sí, po. Salvo que sea el 2019. Claro. Porque ahora no veis la rutina del 2019. Muy 2019. Muy 2019. De hecho, duró hasta marzo del 2020. Ahí después ya de pandemia y cambió todo. Pero sí, como que también meterle un poco de autoría a la rutina. Que no sea una rutina que pueda contar cualquier persona, ¿cachai? Que sea algo tuyo, con tus opiniones, con tus puntos de vista, ¿cachai? Entonces, como que siento que por suerte tuve el tiempo para poder después dejarla como totalmente insípida a la rutina, a ir metiéndole otros temas. Claro. Aparte la gracia de, volviendo al tema insípido, que no necesitabas echarle un kilo de sal. No, un poquito, un poquito de cada cosa y agarra sabor al estilo. Claro, sí, eso fue bacán. Porque, claro, había unos chistecitos ahí, los de frente a aplicos, que decía, ah, qué bueno, qué bueno poder hablar de cosas que me interesa hablar también. Pero metías, como decís tú, como para alinear una rutina que ya está muy festivalera, muy como transversal, como familiar y todo. Entonces, de hecho, como toda esa parte política es como el tercer cuarto de la rutina. Entonces, ya hablé de toda la rutina. De hecho, esto es loco de universidad para hueones de Twitter. ¿Sí? ¿Te tienen becado? ¿Te tienen becado? No, no. No, que vi que habían tuiteado así como, oye, pero ¿cuánto rato más puede hablar de la ensalada? ¿No? Así como de la comida, ¿qué ché? Y toda la razón, como de verdad, no puedo sustentar toda una rutina hablando de temas tan así triviales, ¿qué ché? Entonces, claro, pero después la misma gente le gusta, se nota que tuiteaste muy rápido. Claro, porque después venían otros temas y otras cosas, ¿qué ché? Claro. Aparte, también siento que la gente lo valora harto, cuando hay una diversidad de temas. Sí, ¿cómo? Una diversidad de temas porque, y tú, uno te gustó ese chiste, viene otro. Claro. Entonces. Y yo creo que tiene que ver con eso, de haber ido achicando todos los temas hasta dejar los puros chistecitos. Entonces era como, ya, tema, chiste, chiste, siguiente tema, chiste, chiste, siguiente tema. Así como, como que fue bacán que se valorara eso, como que, bueno. Porque tú me conocías, yo cuando parto con los chistes, hay harta grasa y como que estiro harto la historia y todo y después se le va a afiletar. Claro, pero pasa eso de que si la gente no engancha con la historia, es una ensalada. Tienes que esperar 10 minutos a hablar de otra cosa. Claro, entonces Rigoz poder pasar next al tiro. Claro. Oye, ¿vamos a hacer una pausa comercial, Tetinka? Bueno, déjame una pregunta. ¿Sentís que todas esas fotos que tira Katy Barriga como, ah, estoy acá en mi casa pasándolo bien, tan dedicada un poquito a que la guayaste en el mué? No, 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 no. Saludamos a la mejor casa de apuestas del mundo mundial. Tony Bet, con más de 10 años de experiencia, aceptan cualquier medio de pago, tarjeta de crédito, tarjeta virtual, débito, hasta efectivo papito. Y ellos además duplican hasta 200 mil pesos tu primer depósito. ¿Quién más te hace esa? Comienza a jugar y a ganar. Métete al link que está en la descripción. Tony Bet, tu amigo que sabe de apuestas. Una vez más con nosotros, BioFresh, el mejor alimento para tu mascota, amigo. Ace Ventura, todos los animales que tenía en la casa. El perrito, el gatito, alimento 100% natural. Tenemos las carnecitas frescas, las verduritas de la estación, el tomate cherry y el cotito. Todo eso se preocupan de tenerlo, pero impecable. Porque esta comida, compadre, esta comida es premium. No, no, no es premium. Es súper premium. Súper premium. ¿Cachai? La mujer maravilla. Esto le da a su gato. Tú puedes encontrarlo en las mejores tiendas y veterinarias del país. En todas. Si no venden esto, sal de ahí. Y tú puedes además visitar su página de Instagram, arroba biofreshchile.cl. Ahí estamos. Ingredientes frescos, tecnología pura. Saludamos a la mejor óptica del mundo mundial, Casa Renovatio. No olvides pedir tu hora. Te van a hacer una asesoría personalizada. Porque lo que ellos hacen es que ven tu caracho y según la forma de esto te adaptan los lentes, te pasan los lentes que mejor se acomoden a tu fisionomía. Si tienes la receta, la zorra. Y si no, pides tu hora y ellos te hacen una evaluación oftalmológica para ver tu graduación adecuada. Además se viene el verano, papito. No te querés quemar la retina. Te hacen lentes de sol ópticos. Visita OpticaRenovatio.cl. Busca el modelo que más se te acomode a tus gustos personales. Y te vas a ver Floripondio. Lentes ópticos. Casa Renovatio. Lo mejor en asesoría estética. Oye, qué mejor que disfrutar un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma junto a un exquisito Marley Coffee. 100% orgánico. Además puedes disfrutar sus distintas variedades visitando la página MarleyCoffee.cl. Oye, Marley Coffee, un café para todos. Para todes. No es ironía. Y dejo a toda la gente cordialmente invitada a todos los chusitos que vamos a tener con el sentido del humor. Con los miembros del sentido del humor. La Catalina, el Arayita, la Cintia, el Héctor, el Marcelo, el Luchito y el Límin. Pueden buscar todas sus fechas en www.elsentiodelhumor.cl. Los invito. Vayan, te voy a cagar de la risa. Además quiero invitar a todos los amigos que se suscriban a patreon.com slash elsentiodelhumor. Hazte miembro de nuestro canal y así podrás aportar para seguir creciendo. Podrás disfrutar de contenido exclusivo para ustedes. Clínicas de chiste, sketch, preestreno de la entrevista de Entre Broma y Broma antes que todos. Así que por favor suscríbete y sé miembro de la familia El Sentido del Humor. Y esos fueron otros pinciadores que siguen con nosotros. Ya. Qué bueno. ¿Qué pensáis de la foto de Katy Garriz? No, que está loca, no. Sí, porque se cree de verdad que está por sobre la autoridad y que todo es una injusticia que le están haciendo a ella. Pero yo dije, puta la güeya. Porque obviamente se enteró que la güeya está yo creo. Qué bacán eso sí. Porque uno hace chiste en un barro. Claro, y nunca. Y de verdad no está ahí atacando a los poderosos porque los poderosos me narizan eso cuando dicen. Hay que hacer humor de abajo para arriba. Pero los de arriba no se enteran que tú estás haciendo humor. Para mí hay que hacer humor entre la mierda que vivimos todos nosotros. Estamos todos en la misma mierda. Tal cual. Cuidámonos de eso. Pero en estos escenarios así, sí se enteran. O sea, yo creo que a Rodolfo Carter le llegó por lo menos un comentario. El video, algo, supo. Lo mismo Katy Garrizia. Entonces bacán saber que los güeyaste y supieron que los güeyaste. Y no pueden hacer nada. Nada. Porque está preso. Subir un video bailando no es lo único que puede hacer. Bueno, oye, Marcelito, ya hemos llegado al final de esta conversación. Linda conversación. Mira, qué bueno que a pesar de que todo lo que hablamos todos los días, todavía tengamos cosas que hablar. Sí, sí. De hecho, ahora se viene una clínica de chistos, no me voy a hablar más de esto. Vamos a hablar de la misma güey. Ahí sí, hasta ahí nos equivocamos. Sí, bueno. Pero no, a nosotros dos nos encanta hablar de humor. Sí. Somos bien ñoños. Al final, esta es nuestra... ¿El sentido del humor original? Esta es la güey. Esto es lo que nos gusta. Estos son nuestros equipos ficticios de fútbol. Claro. Esto es. Esto es nuestro FIFA. Nuestro FIFA. Entonces, qué rico poder hablarlo, además, con un gran comediante que admiro mucho y una persona que, además, quiero mucho porque te considero uno de mis amigos más cercanos. Y me alegro, pero infinitamente, de tu triunfo porque te lo mereces. Gracias, amigo. Muchas gracias. Te lo mereces. Y además te mereces regalitos. Eso. Marley Coffee. Qué bien. Que renovaron. Renovó. Renovatio. No, Renovatio. ¡Eh! Renovatio Casa Renovatio, que también Renovatio. Bueno. Y te mando los anteojos que me imagino. ¿Temporada 2024? Sí, yo creo que acabamos de inaugurar la temporada. Vamos a ver, ¿no? Bueno. Eh, bueno, estos son los... Cacha. Cacha. Estos son los... Yo, ¿sabéis qué? Desde los 15 años que uso los mismos lentes. ¿Cómo los mismos lentes? Así cuadrados, negros. ¿Ya? Siempre los mismos. Y ahora estos son los... Versión Renovatio Style. Cachate. Héjate la pinta. Buena pinta. Que no me estoy viendo, así que no cacha. A lo mejor estoy haciendo el ridículo, pero no. Creo que me veo bien. Está bien. ¿Y este qué tenía aquí? ¿Qué tenía aquí? ¿Ese? ¿Este? Este es el Patahual, po. ¿Este es el Patahual? Este es el Indio Patahual. ¿Qué es ese? ¿Se lo dan a los precisos o no? Sí. Este hay que ganárselo. Este hay que ganárselo. Sí, po. No, no. Es igual, ¿eh? Es igual, salvo que... El estudio también opaco. Sí, porque ya tiene unos años ya. Sí, pero el mío está como el iPhone. Este es el L3. Este es el L2. ¿Viste? Este viene con tipo C. Este viene con Bluetooth. Y para rojo. Y para él al lado. ¿Qué? Vamos a la montaña. Vamos a ver si me van a culiar. Y con eso... Y ninguno al reto. El premio del festival que nos dio la oportunidad. Despedimos el capítulo. Fuertes aplausos para el gran Marcelo. Por el Neldo al verde. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Entre broma y broma. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! 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 Sí, mira, como que ya le pusieron más cariño a la cara. Sí. Tiene ceja. ¿Verdad? Pero bueno. Esa es la... ¿Esa es la de ella a tu papá? No, esto lo dejó yo. Esto es tuve que grabar a la casa de mi papá. Sí, pues. Tú le dejaste los premios... A él, pues. Sí. No, pero no. Hasta ahora tengo el de la Teletón y este. Ah, ya. Lo bueno es que tengo el de la Teletón edición 45 años. Pero el de la Teletón no te lo habían quitado. Pero después me dieron uno nuevo. Ah, ya, bueno. Pero sin esto. Es una madera. ¿Sin la placa? Es una madera raspada. Se nota que le sacaron como con un cuchillo. Claro. Es la cuestión. Y que hubo así como una raya raspada. Y tú lo sientes con un plumón. Teletón. Teletón. Es una madera sola. Pero bueno, llegó como dos meses después. Pero está... Pero tiene el 40... ¿Viste que el de la Teletón siempre es como un corazón? Sí. Y luego este dice 45 y sale la Teletón. Bonito. Entonces es bacán porque es la edición... La mejor Teletón. La mejor Teletón. Los mejores descapacitados han salido de la última Teletón. Son los Teletones más actualizados. Eso. No tengo nada más que decir. Y eso poco. Bueno. Sesavio. 谢谢. En general. Son los m Ah, 천 los Teletón. Estón los T ei plaz. En general.